Los intranquilos, los intranquilos, los intranquilos. Somos los hombres intranquilos en sociedad. Ganamos, ganamos, volamos, qué malestar. El mañana asorre entre nubes de un cielo turbio, con alas de arcángeles átomos como un anuncio. Estamos siempre a la merced de una cruzada, por nuestras venas corre sed de catarata. Los intranquilos. Así vivimos sin saber si el aire es nuestro. Quizá muramos en la calle, quizá en el lecho. Somos entre tantos felices, seven o clock. Todo es parir, delicia oscura, televisión. Estamos siempre a la merced de una cruzada, por nuestras venas corre sed de catarata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!